La electricidad nos rodea y nuestras vidas dependen de ella. Imagine cómo sería el mundo sin electricidad. La electricidad es importante, pero puede ser peligrosa. Si la respetamos, es nuestra amiga, y si la usamos equivocadamente, puede ser mortal. El fin de este video es de brindar a los trabajadores una breve explicación acerca de la electricidad y cómo trabajar con y alrededor de ella. Este video discutirá lo siguiente. Introducción a la electricidad. La electricidad y cómo funciona. Requisitos de OSHA La electricidad estática Los peligros al trabajar cerca de la electricidad Reglas de seguridad Generadores Y bloqueo y etiquetado Desde que se hicieron los primeros descubrimientos de la electricidad en la antigua Grecia, La gente ha buscado las formas de utilizar su fuerza. Hoy, la electricidad es una parte esencial de la vida cotidiana. Desde la calefacción al enfriado, a las computadoras, a las herramientas y más, la electricidad hace posible a nuestro mundo. La electricidad es una parte tan integral de nuestras vidas cotidianas que frecuentemente tendemos a ignorar sus peligros. El objetivo de este video de capacitación es de explicar cómo funciona la electricidad, le ayudará a comprender los riesgos y peligros asociados con ella, y cómo usted se puede proteger contra las lesiones y aún hasta contra la muerte. Este video no deberá ser considerado como un sustituto de los reglamentos de OSHA. Su empleador le deberá proporcionar la capacitación adicional necesaria para garantizar su seguridad. Para comprender la seguridad con la electricidad, es importante que usted sepa la terminología común asociada con la electricidad. Un conductor es un objeto o material que tiene poca resistencia contra el flujo de la corriente eléctrica. Las líneas de corriente eléctrica, extensiones, cables y el agua son buenos conductores. Un aislador es un objeto o material que resiste la corriente eléctrica y no se considera como un buen conductor de la electricidad. El plástico, el vidrio, la porcelana y la madera seca son aisladores. La conexión a tierra es cuando se crea una ruta de baja resistencia hacia la tierra para la corriente eléctrica. La conexión a tierra previene la acumulación de voltajes que podrían causar un accidente eléctrico y es considerada como una medida secundaria de protección. La corriente eléctrica es medida en amperios. El voltaje es la presión que impulsa o empuja la corriente eléctrica. Un transformador es un aparato que aumenta o disminuye el voltaje de una corriente eléctrica. Ahora, veamos cómo funciona la electricidad. Una analogía sencilla nos ayudará a explicarlo. Usar la electricidad es como abrir una llave de agua. Hay una fuente del agua, una forma de transportarla y presión para permitir su flujo. La fuente del agua para la llave es un depósito o una estación de bombeo. Una bomba proporciona la presión para que el agua viaje a través de la tubería. Lo mismo con la electricidad. Hay una fuente, una forma de transportarla y la presión para hacerla que fluya. La fuente es la planta generadora de energía. Un transformador proporciona la presión o voltaje para que la corriente eléctrica viaje a través de los conductores o cables eléctricos. Los conductores están aislados para contener la corriente y que llegue a su destino y para ayudar a prevenir choque, quemaduras e incendios. La electricidad viaja en circuitos cerrados, normalmente a través de un conductor. La mayoría de los conductores eléctricos están hechos de alambres y cables de metal y después envueltos con un aislador. La electricidad siempre trata de viajarse a la tierra y busca la vía más corta. La electricidad tomará la vía de menor resistencia para llegar a la tierra. OSHA ha dictaminado ciertos requisitos para su uso en la industria de la construcción. OSHA requiere de dos tipos de conexión a tierra. La conexión a tierra no garantiza que usted no podría recibir un choque o ser lesionado por la electricidad, pero reduce el riesgo, especialmente cuando se usa en combinación con otras medidas de seguridad. La primera conexión a tierra es llamada conexión a tierra del sistema o del servicio y está diseñada para proteger contra daños a las máquinas, herramientas y aislamiento. Un alambre conductor neutral, usualmente un alambre blanco o gris, y se conecta a tierra en el transformador o en la entrada de servicio del edificio. La segunda es la conexión a tierra del equipo. Esta conexión a tierra ayuda a proteger al trabajador en caso de que una falla cause que el marco de metal de una herramienta se energice mediante una segunda vía para que la corriente circule a través de la herramienta o máquina hacia la tierra. OSHA exige que los empleadores proporcionen, ya sea, interruptores de circuito para fallas de tierra conocidos como GFCIs, por sus siglas en inglés, o la planificación y el registro de un programa para asegurar la conexión a tierra del equipo. Un interruptor de circuito para fallas de tierra es un interruptor de circuito de acción rápida, diseñado para apagar la corriente eléctrica en caso de una pérdida de tierra, en tan poco como un cuarentavo de segundo para prevenir una electrocución. Una falla de tierra es una interrupción en la vía de conexión a tierra de baja resistencia de una herramienta o sistema eléctrico, en la cual la corriente eléctrica podría tomar una vía alterna hacia la tierra a través del usuario. Un GFCI actúa comparando la cantidad de corriente que va hacia y regresa del equipo a lo largo de los conductores de circuito. Cuando la cantidad tiene una diferencia de aproximadamente 5 miliamperios, el GFCI interrumpe la corriente apagando al equipo. Es requerido que el empleador proporcione GFCI certificados en todos los receptáculos de 120 voltios fase sencilla, 15 y 20 amperios, en las obras de construcción que no sean parte del alambrado permanente del edificio o estructura y que sean usados por los trabajadores. Cuando él o los receptáculos hayan sido instalados como parte permanente del alambrado eléctrico del edificio o estructura y que se usen como fuentes temporales de energía eléctrica, se deberá proporcionar la protección por medio de los GFCIs. Los receptáculos al extremo de una extensión no son parte de un alambrado permanente y, por consiguiente, el receptáculo deberá ser del tipo GFCI independientemente de que la extensión esté o no conectada a un alambrado permanente. Los GFCIs monitorean la corriente hacia la carga en casos de fugas hacia la tierra. Se deberá inspeccionar periódicamente a los GFCIs. Los aparatos eléctricos conectados permanentemente deberán inspeccionarse mensualmente y los GFCIs tipo portátil antes de cada uso. La protección contra las fallas de tierra, tal como GFCIs, es requerida por OSHA en adición de y no como un sustituto de los requisitos de las normas de conexión a tierra de la industria en general. La planificación y el registro de un programa para asegurar la conexión a tierra del equipo es un programa por escrito que cubre a todos los tipos de cables, los receptáculos que no sean parte del alambrado permanente del edificio o estructura y cualquier pieza de equipo conectada por un cable o clavija disponible para el uso o que sea usada por los trabajadores. Se deberá mantener una descripción por escrito en la obra de construcción en la que se expliquen a fondo los procedimientos específicos para la inspección, pruebas y calendarios de pruebas del equipo y deberán ponerse a la disponibilidad de OSHA y de las personas afectadas cuando éstas lo soliciten. Se deberá nombrar a una persona competente para que implemente el programa y se haga responsable de su uso. Una persona competente es aquella que esté capacitada para identificar los riesgos y autorizada para tomar medidas correctivas inmediatas. Todos los cables, tapones de conexión, clavijas y receptáculos y cualquier equipo conectado por un cable o clavija deberán ser inspeccionados visualmente diariamente antes de su uso. El equipo dañado se deberá remover de su uso hasta que sea reparado. OSHA requiere que se hagan dos pruebas al equipo eléctrico. Una prueba de continuidad y una prueba de conexión de las terminales. Las pruebas son requeridas antes del primer uso, después de cualquier reparación y antes de poner el equipo de nuevo en servicio. OSHA también requiere que las pruebas se hagan cuando se sospeche de un daño y antes de ponerlo nuevamente en uso. Además, el equipo deberá ser inspeccionado cada tres meses independientemente de que esté en uso o no. Para hacer una prueba de continuidad, asegúrate de que el conductor a tierra del equipo tenga corriente continua. Esta prueba se puede hacer con un simple probador de continuidad, tal como un medidor de ohms o un probador de receptáculos. La prueba de conexión de las terminales asegura que el conductor a tierra del equipo esté conectado en la terminal correcta. Esta prueba también se puede hacer con un probador de continuidad. Los empleadores deben mantener un registro por escrito de las pruebas requeridas. Este registro por escrito deberá incluir e identificar a todo el equipo que haya pasado las pruebas y la fecha de su última prueba. Este registro deberá ponerse a la disponibilidad de OSHA y de las personas afectadas cuando éstas lo soliciten. La electricidad estática puede causar choques, pero por lo general no es tan peligroso como un choque eléctrico. La electricidad estática se puede acumular en la superficie de un objeto y puede descargarse hacia una persona causando un choque. Esto ocurre con más frecuencia en el invierno cuando el aire es más seco y si usted toca una perilla u otro objeto metálico y recibe un choque. La electricidad estática puede tener consecuencias más graves. La fricción puede crear un alto acumulamiento de electricidad estática en un punto específico en un objeto. Si se descargan cuando hay presentes cantidades suficientes de sustancias inflamables o comburentes, podría ocurrir una explosión. Se deberán tomar medidas para prevenir la electricidad estática como la puesta a tierra u otras. Nunca llene un contenedor portátil de gasolina en la caja de una camioneta. Colóquenlos siempre sobre el piso antes de llenarlos. Los choques eléctricos son los riesgos más comunes al trabajar alrededor de la electricidad. Los choques ocurren cuando el cuerpo se convierte en parte de la corriente eléctrica. La corriente entra en el cuerpo por un punto y sale por otro, buscando el paso de menor resistencia hacia la tierra. El choque puede ocurrir cuando alguien hace contacto con ambos alambres de un circuito eléctrico activado, un alambre de un circuito activado y la tierra o cualquier parte metálica que pudiera electrificarse, mientras que la persona también esté en contacto con la tierra. Las partes metálicas de las herramientas y la maquinaria eléctrica pueden electrificarse cuando ocurre una rotura en el aislamiento del alambrado. Un conductor de conexión a tierra del equipo debidamente instalado brinda la protección contra el choque cuando una persona toca una herramienta o máquina electrificada. El choque eléctrico va desde un ligero cosquilleo a quemaduras graves y hasta un paro cardíaco fulminante. Las condiciones mojadas aumentan las probabilidades de un choque y contribuyen en gran manera a las electrocuciones por bajo voltaje. Las pequeñas cantidades de impurezas como la sal, solventes y ácido en el agua son altamente conductivas. Los objetos que comúnmente son malos conductores de electricidad se convierten en buenos conductores al mojarse. Su piel y la madera son buenos ejemplos. Use extrema precaución al trabajar con electricidad en ambientes mojados o húmedos. En caso de que usted o un compañero reciban un choque u otra lesión, busque atención médica de emergencia inmediatamente, aunque no sea aparente que existe una lesión. Quemaduras y otros riesgos al trabajar alrededor de la electricidad. Las quemaduras son las lesiones más comunes causadas por un choque eléctrico. Los chocos eléctricos pueden causar varios tipos de quemaduras. Más de un tipo de quemadura puede ocurrir cuando un trabajador recibe un choque. Las quemaduras eléctricas pueden dañar a los tejidos y requieren una atención médica inmediata. Las quemaduras por arco o relámpago son causadas por un arco o una explosión eléctrica cerca de un trabajador. Las quemaduras por contacto térmico ocurren cuando alguien toca las superficies calientes de los conductores eléctricos sobrecalentados, ductos u otro equipo electrificado o cuando la ropa se incendia por un arco eléctrico. Cuando una persona recibe un choque eléctrico, algunas veces los músculos se contraen y se engarrotan. Esto es conocido como una contracción muscular involuntaria. Esta contracción muscular hace que la persona no se pueda alejar del circuito y esto causa una exposición prolongada a la electricidad. Las exposiciones prolongadas al bajo voltaje pueden ser tan peligrosas como las exposiciones cortas a los voltajes más altos. Nunca toque a alguien que esté en contacto o pegado en un circuito eléctrico. Apague la energía de inmediato y use un palo, un bastón o tabla de madera seca u otro material no conductivo para liberar a la persona de la corriente. El flujo excesivo de electricidad a través del cuerpo puede provocar un daño grave a los órganos internos. Las lesiones internas no podrían ser aparentes inmediatamente, pero pueden ser mortales. Al trabajar en sitios elevados, los trabajadores se ven expuestos a caídas. Al trabajar con o cerca de líneas de electricidad, equipo y demás objetos electrificados en un área elevada, crea un factor adicional de riesgo de una caída. En algunos casos en los que una persona recibe un choque, los músculos tendrán reacciones involuntarias que harán que el trabajador sea arrojado del circuito eléctrico. Esto frecuentemente resulta en una caída, la cual puede causar una serie de lesiones, incluyendo moretones, fracturas y hasta la muerte. Actúe siempre con extrema precaución al trabajar con equipo electrificado en sitios elevados y use la protección contra caídas adecuada cuando ésta sea requerida. Podrían ocurrir otras situaciones de peligro como resultado de un incidente eléctrico. Esto incluye incendios o explosiones en atmósferas que contengan gases, vapores o polvos comburentes. El equipo y la maquinaria también puede explotar desfidiendo fragmentos de metal hacia todas las direcciones. Antes de empezar a trabajar, especialmente excavar, contacte a todos los servicios públicos para información sobre la ubicación de los cables subterráneos. Observe los indicadores de las líneas aéreas y de las líneas subterráneas de energía. Siga todas las señales de alerta. Los trabajadores no capacitados y el equipo deberán permanecer a por lo menos 10 pies de distancia de las líneas aéreas. Y siempre piense que todas las líneas tienen corriente. Use interruptores de circuito para fallas de tierra. Otena un programa para asegurar la conexión a tierra del equipo, tal como es requerido por OSHA. Pruebe los GFCIs de acuerdo con las guías del fabricante. Use herramientas y equipo con doble aislamiento. Antes de cada uso, inspeccione visualmente todos los cordones, el equipo y herramientas. Conecte a tierra todos los sistemas de suministro de energía, circuitos eléctricos y equipo eléctrico. Inspeccione frecuentemente los sistemas eléctricos para asegurar que la conexión a tierra sea continua. Nunca remueva las puntas de conexión a tierra de las clavijas o del equipo que esté conectado por clavijas o cordones de extensión. Conecte a tierra todas las partes metálicas expuestas del equipo. Use siempre correctamente las herramientas, el equipo y los materiales. Nunca use cajas de unión para receptáculos múltiples diseñadas para ser montadas por medio de un cordón de energía y colocándolas en el piso. No haga extensiones de alambre tipo Romex. Nunca use a la intemperie el equipo que esté marcado para su uso exclusivo en el interior. No use adaptadores de dos puntas en los cordones o herramientas de tres puntas. Use siempre correctamente los interruptores de circuitos fusibles. Nunca use un interruptor o fusible de mayor capacidad de la requerida. Antes de usarlas, inspeccione los cordones y herramientas en caso de desgaste del aislamiento o alambres expuestos. Nunca remueva las puntas de conexión a tierra, placas o aislamiento de los alambres. El desgaste normal en las extensiones y los cordones flexibles en la obra pueden aflojar o exponer los alambres, creando condiciones de peligro. Use solamente cordones armados en fábrica con una clasificación correcta que sean del tipo de tres alambres, fabricados para el uso pesado o extra pesado. Solo use cordones, dispositivos de conexión y herrajes que estén equipados con alivio de tensión. Al desconectar los cordones, tire de la clavija, no de los cordones. Revise e inspeccione continuamente los cordones en la obra. Remueva de inmediato los cordones inseguros. Si se usan incorrectamente, los generadores portátiles también pueden ser muy peligrosos. Siga siempre las reglas y guías de seguridad del fabricante. Lea el manual de instrucciones antes de su uso. Inspeccione los generadores antes de cada uso. No use los generadores si están mojados o si está lloviendo o nevando. Solo use cordones de uso pesado en buenas condiciones que estén conectados a tierra como sea requerido. Use los GFCIs de acuerdo con las guías del fabricante. Apáguelo y permita que se enfríe antes de llenar de combustible. Nunca use un generador en el interior. Su empleador le deberá proporcionar el equipo de protección personal correcto. Use siempre el equipo de protección personal requerido para el trabajo, manténgalo e inspeccionelo. Nunca use un equipo de protección personal dañado que pueda poner en riesgo su seguridad. El equipo de protección personal requerido alrededor de la electricidad puede incluir guantes de liniero, puestos sobre guantes de cuero, capuchas, trajes para el relámpago de arco, esteras, cobijas, manguera aislante de línea y cascos industriales de protección diseñados para reducir el choque eléctrico. El uso correcto de los procedimientos de bloqueo y etiquetado le protege contra el arranque accidental o inesperado del equipo eléctrico o la maquinaria. Los procedimientos para el bloqueo etiquetado son muy específicos y están fuera del ámbito de este video de capacitación. Su compañía le dará instrucciones acerca de la necesidad de los procedimientos correctos para bloqueo etiquetado. La electricidad es el sostén de la industria de la construcción. Respétela y podrá depender de ella. No tome atajos alrededor de la electricidad. Si no la entiende, no siga haciendo trabajo. Deténgase y pregúntele a su supervisor. Actúe con seguridad e inteligencia. Es la única manera de trabajar.